¿Hay mujeres alteras? ¿Hay mujeres alteras, sí o no? Aquí dice, para mis grandes amigos Miguel, mi tocayo y Ceci, con mucho cariño, dice, su comanche o su comadre, nos vemos en Arequipa. Un gran saludo por allá, señores, para la ciudad de Arequipa, la ciudad blanca. Muchas gracias. ¡Macarama! 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 Y como dice ahí? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.